Este domingo 18 de octubre la electrificadora de los barranqueños ESA informa a toda la comunidad de la suspensión del servicio de energía que se realizará en la Comuna 1 en los barrios Palmira, Recreo y Tres Esquina. Este corte de energía se llevará a cabo en los horarios de las 6 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con el objetivo de continuar con los servicios de instalación de redes con cableado ecológico con garantías de prevenir el disparo de los circuitos con contacto de árboles, aves y otros objetos. Por otro lado, la ESA comunica que también los barrios cercanos de la Comuna 1 y 4 se verán afectados por el corte de luz. En estos sectores solo se realizará la suspensión de energía por media hora en los barrios Castillo, Los Pinos, Iscrediar, La Península, El Cincuentenario, El Refugio, Las Brisas y así como en algunos sectores de la vereda de Santo Domingo. La Electrificadora de Santander hace un llamado a todos los habitantes a adoptar medidas que le permitan proteger sus equipos electrónicos y buscar una alternativa para la realización de las actividades en casa.